¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes sola? ¿Es que acaso has olvidado que Jesús contigo está? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes sola? ¿Es que acaso has olvidado que Jesús contigo está? ¿Es que acaso has olvidado que Jesús es el mismo ayer y hoy? ¿Por qué te abates, alma mía? 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 ¿Por qué ¿Por qué te amamos al mañana? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes sola? ¿Es que acaso has olvidado que Jesús contigo está? ¿Por qué te amas, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes sola? ¿Es que acaso has olvidado que Jesús contigo está?